www.feyyaz.tv Tiro de esquina que favorece el Manchester City Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero Entre el suelo de peligro ¡Evil César! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vuelve a repetir! ¡Tiene doblete! Y no nos podemos olvidar de lo que pasó en el partido anterior Marcó dos Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar Se acerca zona de ataque ¡Prueba a pegarle al arco! ¡Pega en el travesaño y va adentro! ¡Vuelve a pegarle al arco! En este el arquero pensaba que el travesaño lo iba a salvar A buscarle adentro Sí señor, pero el tiro había sido tan bonito Que tenía que terminar de esta manera Travesaño y adentro Levanoski la tiene ¡Ahí está! ¡Es para Riveri! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! ¡Cuidado que hay tiempo para mucho! ¡Ha quedado bonito el gol, Marito! Lo que es seguir la jugada para un delantero El arquero lo había hecho perfecto Pero la segunda Ganó el delantero Se acerca y crea peligro ¡Grancintro! Es buena la pelota Pero ahora cómo se saca de encima el rival ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando La jugada que culmina Con el gol del Tottenham ¡Sintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para terminar Ahora la derecha La usa por dos Muy bien Prepararon esa jugada Mario ¡Sané! ¡Pucha el segundo poste! ¡Gol! ¡Gol! Era difícil llegar La metido ahí abajo Al rincón Todavía hay partido Ana Los den por muertos No señor No hay que bajar nunca los brazos Cierre eso Ganado te digo No juega nunca más a la pelota David Silva Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Qué golazo! ¡Gol! La colocó ahí arriba En una clase de geometría En el ángulo Con menos en el terreno de juego Pero nada de esto Les impide festejar el gol Marito No, ni mucho menos Es un equipo muy competitivo Un equipo que aunque esté Con menos jugadores Entra el zona de peligro Cristiano Ronaldo Está en el segundo poste ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Vaya manera de impactar Ese balón Se lo encontró Y le pegó Un frentazo brillante ¿Y qué iba a ser la defensa? Después de este espléndido Cabezazo Ha marcado el Real Madrid Centro fenomenal Desde la derecha La izquierda la tiene para caminar Ahora la derecha La usa por dos Mereció una enorme definición Y un enorme jugador Parece que Cristiano Ronaldo De Bruyne Balón que queda a la mitad de la cancha Atento que es Ahí está una más De David Silva Espectacular Pega en el travesaño Y va adentro Mirá Marito como vuela La pelota pega con una fuerza Espectacular Impresionante En la parte inferior del travesaño Un poco más Y se va por arriba Cuna huera Se acerca y crea peligro Silva Gol Ni un cuarto de hora en el partido Ya tenemos gol Empezar el partido así Tiene dos caminos O se queda como estamos O vemos muchos goles Que pedazo de gol Marito Le metió Toda la comba Se requiere mucha habilidad Para darle ese efecto Al balón Veamos otra vez ese gol Paul Pogba Matiz Se acerca y crea peligro Se acerca y crea peligro Lucas Kuhn Pelota al palo Y adentro Se estaba escapando la pelota Y al final asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión Que ahí le pegó Para que el poste lo ayude Veamos otra vez ese gol Gaby Kevin Gameiro Se acerca y crea peligro Gol Le pegó desde el patio De su casa Con esa fuerza Y esa convicción En el disparo Se convierte el tiro De larga distancia En un verdadero golazo Vaya pedazo de gol Marito la puso Allá donde la doña Cuelga la rumpa ¿Cómo explicar este gol? No se le puede dejar Tanto espacio A jugadores Que le pegan También Por eso Fue golazo Para tirarse los pelos De la cabeza Mario No le pueden dejar Tanto espacio Para que le pegue Hacia la Marcial Se acerca y crea peligro Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Madera Palo bonito Palo lindo Palo lindo El arquero lo tiene Felipe Coutinho Juan Mata Epa Epa Este es buena Lukaku con una chance Gol 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 Era buena la intención Pero les cortan el balón Este club Con todos los jugadores Ahí afuera Ahora Hay portero Bajo pano Hay un tiro De esquina Y subirán Todos Para buscar El gol De la ventaja Esa pelota Pegó en el travesaño Y se metió Mirá Marito Como vuela La pelota Pega con una fuerza Espectacular Impresionante En la parte Inferior del travesaño Un poco más Y se va por arriba ¡Gracias!